¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar pesando sobrecitos de figuritas del mundial para corroborar si de esta forma se puede detectar si trae un extra cromo, o sea una extra figurita, y si hay suerte será Messi, ¿quién sabe? Esta técnica la vimos en TikTok y vamos a ver si funciona. Y para eso tengo en mi poder más de 400 sobres de figuritas y además una balanza que pesa los gramos. Con esto y un bizcocho yo creo que podemos comenzar. Me lo acabo de inventar. Ok, vamos a contarlos y corroborar que estén todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, primer pilón 50, segundo pilón 100, tercer pilón 150, cuarto pilón 200, 250, 300, 350, 400, 422 en teoría, porque pueden haber menos más. Contamos medio para el orto. Un aproximado. Un aproximado, claro. Ya tenemos contados los sobres, vamos a pesarlos. A ver, vamos a ver cuál es el peso promedio. Pesan un aproximado de 3.80. O sea, si ronda este peso, no tiene nada. Ahora, si es más pesado, en teoría debería traer un extra ticket. Así que vamos a corroborarlo. Ahí estamos. Ok, a ver si encontramos uno más pesado. Imagina que no hay nada. En 400 sobres y no hay ninguno es porque nos robaron algo, ¿no? Ya veo herir que no va a haber nada, ¿no? No va a haber ninguno. Pero para, recién vamos bien. No, 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 me estafaron. El que osquero me robó los cromos extras. Este es muy liviano, ¿no? Y este debe ser una garra. Ese le falta una figu. ¿360? ¿5 gramos? ¿Qué? Está re gorbo ese. A ver, a ver. ¿What? ¿5 gramos? Lo vamos a separar, lo vamos a abrir al final. 3.80. 3.80. 3.80. En teoría debería haber al menos 4. Si son 400 y son 1%. Sí, ahora creo que no salga mucho más, la verdad. Si tenemos suerte hay más. Y si tenemos mala suerte habrá menos. 3.80. 3.80. 3.80. 3.80. Puta madre, ok. ¿Cuántas llevamos? Más de 50, ¿no? 70. 70, ok, perfecto. 3.80. 3.80. 3.80. 3.80. No salen más. Esperen, vamos a hacer un poquito más de zoom. Ahora sí, ahora ven el peso, por Dios. 3.84. 82. 84. Lo único malo es que con este método no puedes detectar, por ejemplo, si querés, no sé, a Messi. Puede estar en cualquier sobrecito. Ahora, si querés un extra ticket. Ticket no, cromo o figurita. No sé porque le digo ticket, como si fuera Willy Wonka, boludo, que te trae el ticket para ir a la fábrica, no sé. ¿Te imaginas? Vas a la fábrica de Panini. ¿What? 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 Moon. Hay uno que pesa menos de 3 gramos. ¿Qué? ¿Qué? Pero le robaron la figurita. Está re flaco. ¿Qué carajo? Si los que son más pesados traen un extra ticket, ¿este qué trae? Este te saca figuritas. Uno menos. Lo vamos a dejar apartado. A ver, se quedan hasta el final del video. 3.80. 3.80. 3.80. 3.80. 3.80. 3.80 de nuevo. 3.80. Vamos con el siguiente, pilón. A ver. ¡Boon! ¡4.40! Ok, ok. A ver, corroboramos de nuevo. Reviso que no haya sido un error. Confirmado. 4.50. Espera, y el otro pesaba casi 5. Casi 5, o sea... ¿Qué? Pero te trae 20 figus. En comparación al resto. ¿Qué carajo? Este es demasiado pesado. Bueno, tenemos 3 de momento. 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80. ¡Oh! Ya, son dos. Baiteado. ¿Te la creíste? Sí. ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡El diving! ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará. No, pará, pará. La... ¡No! ¡Le pegué! No puedo creer. Ok, vamos 4. Bastante bien, bastante bien. A ver, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80. Pucha. Igual no me quejo. De momento ya salieron 4... Va, 3. El cuarto es... Es medio troll. 3.90, 3.90. Viste que algunos pesan 3.80, otros 3.90, otros 3.70, pero rondan los 3 gramos y pico. ¡Oh! A ver. ¡Nice! ¡Nice! ¡Perfecto! Ok, tenemos 5. Bueno, venimos bastante bien. Y la verdad que sí. ¡Uf! También faltan 200. Vamos a la mitad. Ah, estoy esperando que uno diga 4. Tampoco, tampoco, tampoco. Hmm. 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.90. Imagínate la gente que hace esto con miles. Alta paja, ¿no? Porque parece que vas rápido, pero todo va a su tiempo. Nos quedan 150 todavía para pesar. Siguiente. Siguiente. ¡Ay! ¿Siguiente? ¡Madre! ¿Cómo baitea este tapeza? 3.80, 3.80. Dale, otro más tiene que haber. Poco de suerte, por favor. Me hace decir que solo hay 4. Re triste. Ok, y nos quedan los últimos 100, entonces. Vamos a darle. Gracias, man, amigo, por los 3 meses. Bienvenido. Este va para vos, man. ¡Man! ¡Man! ¡Bien, man! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ok! Corrogramos. ¡Perfecto! Bien, lo apartamos. Vamos, vamos. 5. Si tenemos suerte, en estos 100 sobres que quedan hay uno más. Yo tenía fe en vos, man. 3.80. 3.80 de nuevo. Por favor, uno más te pido. Uno más y no rompo más la bola. Son 70... Casi 100 sobres. Uno más tiene que haber. Dale. La probabilidad de que salga Messi dorado es muy pequeña. No sé exactamente cuál, pero es uno en como 4.000 sobres. Una cosa así, una locura. Estoy contento que al menos no me robaron los extra tickets en este. No es un extra ticket, pero yo le voy a decir este ticket todo el video. ¿Escuchaste? Ok. Extra sticker. 3.80. 3.80. 3.80. ¿A ti vienen cuánto? 3.80. Mira, 3.80. Casi 3.80. Cerca del 3.80. Y 3.79. Ok, nos quedan los últimos 50. Por favor, acá tiene que haber otro más. 5 de 400 no está mal, pero yo quiero un sexto, un sexto. Yo quiero un sexto, dale. 3.80. 3.80. 3.80. No voy a decir más a 3.80. Tranquilos, no voy a decir nada. Otro extra ticket. Please. Please. ¿Será? ¿Será? Puede ser, eh. 3.90. ¿Es 3.80 pesado? 3.90. Dale, por favor. Uno más. Me quedan muy pocos. No. Los últimos tres. En este. El último. ¿Estamos listos, chicos? A ver. Moon. Ah, mentira. Era que ya había 3.80. Ok, tenemos en nuestro poder, después de haber pesado todos, tenemos 6. Uno es liviano. Vamos a detectarlo. 4.40. Ok, 4.40. Quiero separar el que pesa casi 5. Este pesa casi 5. 4.40. 4.40. 4.40. Y este es el más liviano. Perfecto. Ok, tenemos este que es el más liviano. Tenemos estos 4 que son de 4.5. Y después este que es de casi 5. Es el más pesado de todos. Vamos a dejarlo apartado. Vamos a abrir en este orden. ¿Estamos listos, chicos? Para el momento de la revelación. Me quiero sacar la duda de qué carajo hay en este y por qué pesa tan poco. Pesa menos de 3 gramos, ¿eh? Vamos a abrirlo. En vivo y sin cortes. Para que se vea la verdad. ¿Qué hay en este sobre que pesa tan poco? Tenemos. El 16 de Braz. ¡Neymar! ¿Qué? Tengo 3 figuras de más. ¿Qué? No lo puedo creer. Me robaron. Neymar vale por 2. No, por 3. Claro. ¿Qué carajo? ¿Qué es este sobre? Es una mía. Le robaron la figura de adentro y lo volvió a cerrar. Pero me dejaron a Neymar. Bueno, no está tan mal. Vamos a abrir entonces estos 4 que en teoría deberían traer un cromo extra. A ver cuál será. Uy, uy, uy. Todo va a estar bueno. Uy, uy, uy. Uy, ok. Es normal. Es normal. Lamentablemente es normal. Pero no sabemos quién es aún. ¿Será Messi normal? Quién sabe, quién sabe. Primera figurita. Es un señor de Brasil. La siguiente es jugador de Suiza. Seguido de. El 3 de México. El 19 de Japón. Uno de Marruecos. Y confirmado. Funciona. Es legendario, chicos. Es legendario. Y es un cromo extra. Por lo tanto, verificado. Funciona el light hack para pesar las figuritas. Y la sexta. Figurita es... ¡Boom! Modric. Lamentablemente está en base. Pero es legendario. Así que lo veo muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Te imaginas que en vez de haber un extra haya una sexta figurita? Como nos pasó antes. Ay, por favor, no. O sea, ya nos pasó una vez. Que no pase dos veces. Ok, vamos a arrancar. Uno de Corea. Uno de Canadá. Uno de Serbia. Uno de Irán. ¡No! 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 Ahí tenés el sticker extra. El que faltaba en este otro. ¡No lo puedo creer! ¿Sabes lo bueno? Es que está en el stream como evidencia. No, pero lo cambió. Es que por eso te decía que logras arriba de la mesa. Sí, pero es que no quería que se viesen. Porque si no se spoileaba tal vez cuál es. Vamos con el siguiente. Tenemos. Ok. Tenemos. ¡Oh! ¡Lewan! ¡Oh! ¡Nice! Bueno, buen jugador. ¡Buen jugador! Tenemos uno de Inglaterra. Uno de Serbia. Uno de Bélgica. ¡Oh! ¡Oh! ¡Leyenda! Dice leyenda. Uno de Serbia. Y el extra sticker es Sadio Mané. ¿Pero esto es legendario? No, es bronce. ¿Es bronce? Es bronce. Es bronce. Bueno, está bastante bien. Vamos entonces con el siguiente paquetito. Vi algo legendario. No vi. Diálogo legendario. Ok, a ver. Tenemos un jugador de Dinamarca. Un estadounidense. Un australiano. Costa Rica. Exacto. Uno de Gales. Y el último. ¡Qué legendario! Cromo extra es... ¡Mbappé! ¡No! ¡Uy! Bueno, está bien, pero... ¡Hijo de pu... Esto va a cotizar. Está bien, está bien, pero... ¡Ay! ¿Por qué Mbappé? Lo rompo. ¡No! Lo rompo. Lo rompo. Lo rompo. ¡Lo rompo! No hagas ni... No, no. Tenemos el último sobre. Un japonés. Uno de Ecuador. Uno de Serbia. Un argentino. ¿Qué? No lo puedo creer. No. Moon. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dos, cuatro, seis, siete figuritas. Ah, este, este tiene las que faltaban acá. Es la que faltaban en el primer sobre. Siete figuritas. ¿Qué? Máximo, te pueden salir seis. Con el cromo extra. ¿Pero qué? ¿Qué? Ah, qué paja. No hay Messi. No lo puedo creer. Vamos a hacer un conteo. Mané, bronce. Tenemos a Modric, legendario también, pero base. Y a Mbappé, que si no fuera porque vale mucha plata, lo rompería la mierda. Pero bueno, vamos a dejarlo acá en costado. Bastante bien. Muy, muy divertido. Fue muy divertido. La verdad, me dio mucha ansiedad de poder ver qué tocaba. Bueno, gente, espero les haya gustado el video. Díganme en los comentarios si les gustaría que intentemos hacer esto de nuevo en otra oportunidad. Si llegamos a una meta de likes. 15. 15.000 likes y lo hacemos. Ahora sí, no se olviden de seguirme en las redes sociales que están acá abajo. Yo fui Dr. Higo y nos vemos en el próximo video. Adiós.